Bueno chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay y sean bienvenidos a un capítulo más de la serie que estoy realizando aquí en el server de Galaxy Survival. Y bueno chicos, para comentarles chicos que hay noticias, noticias del server que muchos tienen que saber y muchos tienen que estar interesados. ¿Por qué? Porque me está hablando con el dueño del server y me ha dicho lo siguiente. Voy a leerles tal cual chicos me ha dicho y voy a explicarles más o menos lo que he entendido, lo que me ha dicho él. Vale, entonces lo que me ha dicho ha sido lo siguiente, dice que muy buenas a todos los usuarios de Galaxy Blocks o Galaxy Survival. En estos días he revisado que más gente usa el mundo survival como casa, ya que el mundo de parcelas como ven en el terreno que les da es pequeño. Y aparte que a veces al spawnear algo se les crashea o algunos o no se les spawnean los mobs. Se me ocurrió eliminar el mundo de parcelas para crear uno nosotros a mano y venderlas por dinero que tengan. O sea, crear un mundo de parcelas y para crear uno nosotros a mano y venderlos por dinero que tengan. O sea, money del juego. Obviamente no perderán sus cosas. Construcciones de los plots. Acabamos de crear un apartado en el foro titulado parcelas. O sea, chicos, en la página hay un lado que dice foro, en la página del server, ¿vale? Dice que en la página del server hay un apartado que dice foro y ahí dice un apartado que dice parcelas. Hay un formato creado por mí para que puedan mover su casa al mundo survival. Obviamente se les dará a cada uno una protección de 50 por 50, chicos, es bastante, por si acaso, que es imposible de conseguir. Aparte que se les dará huevos de champivacas y tiburones. Pues acá dice, chicos, obviamente se les dará a cada uno una protección de 50 por 50, que es imposible de conseguir. Aparte de se les dará huevos de champivacas. Dice, he realizado una encuesta porque su opinión importa. Bueno, la mayoría votó que sí se quitará las parcelas. Las parcelas se van a remover, chicos, el 15 de agosto. O sea, dentro de tres días. Suerte y sigan vigilando la galaxia, dice. El staff de Galaxy. Entonces, según lo que yo he entendido, chicos, lo que se va a hacer es lo siguiente. Se van a remover las parcelas. Como dice acá, que se van a remover las parcelas. Sí. Porque algunos va a ir a usuarios que lo están utilizando. No lo están utilizando porque pasan errores como los mobs que no se spawnean. O se les crashea, más o menos. Entonces, parece que están creando una zona para que ustedes puedan vender sus cosas. El punto es que han creado ellos a mano un mundo para parcelas. O sea, en el mundo survival, supongo. Lo que ellos quieren es mover sus casas. Aquellos que han creado sus casas al mundo survival. Pero lo que tienen que hacer es irse al foro y contactarse con ellos. Creo que el diámetro de 50 por 50. Bueno, más o menos así lo que decía. Que obviamente se les dará a cada uno una protección de 50 por 50. Que es bastante, la verdad. Y bueno. También le van a dar huevos de champivacas y tiburones. No sé. Bueno. Pero en todo caso, chicos. Estas serían las noticias del server. Y bueno. Aprovechen, chicos, que tienen hasta el 15. Que faltan dos días, creo. Sí, más o menos. Para que puedan hacer esta transacción. Van a ganar dinero. Van a vender sus cosas. Y no van a perder nada de lo que han construido. Porque todo se va a mover. Van a eliminar el mundo parcelas. Por los problemas que están ocurriendo ahí. Pero bueno, chicos. Yo. Digo estas noticias porque me han dicho que les diga. Y hay que cumplir. Así ustedes no tendrán problemas para más adelante. Entonces. Hoy quiero hacer algo especial. Y nos vemos, chicos. En el pequeño video que voy a hacer ahora. Chicos, chicos. Nos encontramos en la sabana. Y después de viajar, viajar. Uy. WTF. Viajar, viajar y viajar. Por fin encontré. Un gatito. Bueno, dos. Dos gatitos. Y bueno. Chicos. Esto es. Chicos. Esto es el domador de gatos. Van a ver, chicos. Como un buen. Como su encuento un domador de gatos. Y culpable, chicos. Que no haya también este. Shaders. Eso pues. Que sea bonito al mundo. Pero cuando pongo shaders. Pues lamentablemente. Como que se ve extraño. Y hay una cosa extraña. Que acá hay. Una luna. Bueno, desapareció. Miren. ¿Qué es eso? Por esa luna, chicos. Esa luna no me permite poner shaders. Esa luna tiene algo extraño. Capaz no quiero verla mucho. Porque me voy a convertir en un mono gigante. Sé que yo tengo una cola. Y por eso. Pero bueno, chicos. Le voy a mostrar el arte de la domación de gatos. Soy el domador de gatos, chicos. Bueno, chicos. Después de buscar y buscar y buscar y buscar. Al fin nos encontramos con el gato. El gato ilumina, chicos. Hemos buscado tanto, tanto. Y chicos. Van a ver como yo soy el elegido. Y van a ver como puedo domar al gato ilumina Garfield. Entonces. Para domar a este gato necesitamos algunas cositas interesantes. Una de las cosas que necesitamos es un medallón. El cual vamos a craftear en estos momentos. ¿Por qué? Porque sí. El medallón se crafteó de esta manera. No estoy muy seguro con cuáles. Hay dos medallones. O capaz serán los mismos. Pero uno se craftea así. No le dan este. El otro se craftea así. Y le colocamos un diamante acá. Y oro acá abajo. Creo que son los mismos, la verdad. No estoy seguro. Pero cada uno debe tener algo diferente, ¿no? Son los mismos. A ver, no estoy seguro. Yo me crafteo dos por si acaso. Y como se digan. Dirán. ¿Cómo se doma un gatito? Pues fácil. Con pescado. Hay que tenerle pescadito. Y no tengo shaders, chicos. Por esa luna que está ahí. Porque. Porque por el culo de esa luna que está ahí. Mis shaders no funcionan. Se ve feo. Bueno, sí funcionan. Pero se ve rarito el mundo. Pero no pasa nada. No pasa nada, chicos. Yo soy acá el domador de gatos. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi gato? ¿Y mi gato? ¿What? Se aburró mi gato y se fue. ¿Qué? ¿What? Vamos a buscar. ¿Dónde está el gato? A ver. ¿Dónde está el gato? Se me debe de haber escabullido. Tú te vayas. Acá no los quiero ver. Gatito. Gatito. Chicos, los gatos normalmente los podemos encontrar por la sabana. Que es una zona de gatos. Mírate. Este es un gato. Hay escorpiones por aquí. Ay. Mirad que se comieron al gato. ¿Qué es el caballo? Bueno, chicos. Al final me estaba confundiendo en algo. ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntarán. Porque el feo de este gato Garfield de Gato Ilumina es bien exquisito, chicos. Bien exquisito. ¿Qué quiere decir con las cositas? Que este gato. O sea. O sea, este gato. Qué especial. Qué especial este gato. Que no solamente pide su pescado. Bueno, sí pide su pescado. Pero sé lo que quieren, chicos. Este es tan especial que dice. No. Este pescado no me gusta porque es crudo. Yo quiero un pescado cocinado. Así que. La manera de tomarlo es con pescado cocinado. Así que ya tengo seis pescados. ¿Vale? Cocinados. Cocidos, por así decirlo. Ahora. Van a ver, chicos. La diferencia. De antes con ahora. Miren, chicos. Miren lo que hace. He estado perdiendo mi tiempo buscando este. Tomar un gato. Cuando todo estaba tan cerca y en mis manos. Solamente era cocinarlo. ¿Qué hacemos? Pues mira. Venimos por aquí. Hola, señoratito. Miren. Tiramos. Se comió. Tenemos acá el gato. ¿No lo digo? ¿No lo digo? Ponemos Lumina. No. Carfit. No. Este va a ser. Lumius. Lumius. Ahí está. Vale. Tenemos otro gatito. Pide comida. Ah. Quiere más comida. Bueno. Voy a dar comida. Pero no hay problema, chicos. ¿Cómo me llevo el gato? Come. Bueno, no sé. Voy a comida, pero no tengo. Bueno. Vámonos. ¡Woohoo! Entonces, chicos. Me llevo a mi gato. Vámonos, señor. Aunque podía atrapar otro gato, ¿no? Interesantísimo. ¿Puedo tener los gatos? Bueno. Después de un arduo viaje, chicos. Por fin llegué a mi casita. Y vamos a darle a este pequeño. Un hermoso lugar. ¿Cómo lo saco de acá? A ver. Ahí está. Un hermoso lugar para que él pueda subsistir. ¿Una casita debajo del agua? No. Vamos a hacer... ¡Mira! Está feliz. Bueno, acá vas a... Vas a hacer que quede acá, ¿ok? Yo quiero que vivas bonito. Vamos a hacer una zona especialmente para ti. Para que mi gatito viva feliz y contento. No, 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 pero... Para que... Para que nadie lo mate. Creo. A ver. Pues esto, esto. Ok, así. Perfectísimo. Sí, gatito. Yo también te quiero. Yo también te quiero, gatito. Vamos a hacer la casita de mi gato. Vale. Este es así, así. Y ese es uno más, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Mira. Ay, qué fácil, chicos. No, eso no. Mira, esto va a ser así. Ay, vale. Vale. Hasta aquí va a estar cubierto. Y esto... Corrimos por aquí. ¿Para qué? ¿Para qué? Esto va a quedar más o menos... Si menos recuerdo. Esto va a quedar así, ¿no? Sí, el gato. Ven por aquí. Ven. Uy. Ven. Ya sé, ya sé. Está, sé que está feliz, pero... Mira, mira. Esto va a llevar conmigo porque... Ven. ¿Qué quieres? ¿Me quieres pegar, creo? No me puedes pegar porque ahora soy tu... Tu amo. Tu jefe. Tu... Tu papá. Mira. Tú te quedas aquí. Bueno. Aquí. Ahí te quedas. ¿Cómo te escapas? Pues qué pena. No puedes escaparte. Aunque se va para acá. No se puede. Está feliz. Y esto lo cerramos así, chicos. Le vamos a poner una torcita para que el gato diga... Ah, no. Tengo mi casita con lucecitas. Y así. Vale. Entonces será así. Uy, no. Qué bonito. Pero... Eso no queda aquí. Porque voy a buscar... A su parejita. Así que ya vengo, chicos. Bueno. Chicos, voy llegando a mi casita. Bueno. Más mi supuesta casita. Y ya tengo la parejita de mi gatito. Que ya se desapareció. Ah, no está. Ahí está. Ay, perdóname. Uy, se muere. No. Voy a tirar acá. Le pegué. ¿Vale? ¿Vale? Tiene mitad de vida. Aquí. Quédense acá los dos. Aquí van a vivir. ¿Vale? Me traigo comida porque... Creo que te estás muriendo, ¿no? Bueno, no sé cómo... Cómo se despegar. Uy. Listo, perfecto. Le curé. Ya le curé, chicos. Aquí van a vivir mis gatitos. Mira cómo duerme, cómo duerme. Qué bonito. Está Garfield y está Lumius. Entonces, chicos. Yo dejaría aquí este pequeño video. Soy el domador de gatos. Domando gatos. Domesticando gatitos. Bueno. Ya dije todo lo que tenía que decir, chicos. Espero que les haya gustado. Todas las descargas están en la descripción del video para que ustedes puedan ir y descargar mismos el pack de mods. Aquellos que no saben jugar o no saben cómo descargar el pack de mods. Pero bueno. Luego que me despido. Espero que les haya gustado. Y, chicos, sigo intrigado por esa luna que está acá arriba que no sé. O cerrará hasta para ese día. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente gameplay, chicos. Chau, chau.